Un avivamiento se sintió durante la celebración de la misa carismática celebrada por la parroquia La Inmaculada para todos los jóvenes de Yarumal. La presencia del coro de la corporación Minuto de Dios permitió que todos cantaran a una sola voz las alabanzas que glorifican a Dios. Pues que muy buena ya que nos reúnen a todos los jóvenes a tratar más acerca de Dios ya que a muchos solo nos importa la moda, vanidad, entre otras cosas. Me parece que es chévere para que conozcamos más de Dios y no solo sea vanidad sino también que conozcamos más a nuestro Padre Creador. Integrarse con Dios de una forma diferente es la invitación por parte de Hillary Henao una de las participantes quien al igual que los jóvenes asistentes danzó, cantó y alabó a Dios en esta celebración. Bueno yo sí les quiero dar una invitación a todos los jóvenes para que asistan mucho a la Eucaristía que esto es una celebración pues muy chévere porque así todos los jóvenes nos podemos integrar con Dios de una forma más diferente. El dinamismo fue el factor común en el cual la comunidad joven asistente gozó de principio a fin pues no es cotidiano este tipo de celebraciones en Yarumal. Es una Eucaristía que es llamativa a los jóvenes ya que además de tener un grupo pues de otra localidad es también algo que nos reúne en una forma más animada, más dinámica y nos hace reunirnos en torno a Dios. Y entre gritos, aplausos, danzas y cantos culminó este avivamiento el cual dejó una enseñanza sobre la forma de dirigirse a la comunidad joven.